Se siguen acercando organizaciones, ahora han llegado organizaciones de mujeres de la visa 31, la asamblea permanente de Ensorellana, sigue estando el mismo tono de la protesta, con muchos bombos, muchas banderas, muchas críticas al gobierno de la provincia de Buenos Aires, también al ministro de seguridad del mismo distrito, hablamos de Sergio Berni, son más de 3.000 las personas que se convocan hoy aquí, son organizaciones sociales de izquierda y una agrupación de vecinos de Bernica que reclama en principio que el gobierno de Kicillof cumpla con la promesa de darles un terreno para construir su propia vivienda. Bueno, hacemos una cosa, nosotros tenemos que ir a una tanda, vamos a seguir ahí, teléfono para Berni, Berni, ¿qué dirá de todo esto? ¿Gustavo estará atento al muñequito que pusieron con su rostro? No, no le importa, está en otra cosa. No le importa nada. Él está en su futuro político, que va a ser a partir del 14 de noviembre, renunciar al ministerio de seguridad y lanzar su propia línea dentro del peronismo. ¿Vos decís que se va a Berni después de las elecciones? Sí, casi seguro. O sea, últimas dos semanas de Berni como ministro de seguridad. Él se quiere apartar de todo. Mirá, ¿sí, Ronald? No, digo, como decimos siempre con Caraba, esto nadie va a protestar porque esto para el gobierno es un operativo exitoso. Pudieron cortar, no hay heridos, listo. Después es el reto a la gente que haga lo que sea. Esto es un operativo exitoso para el gobierno. Bueno, faltan dos semanas para las elecciones. El humor social está muy, muy alterado, muy caliente. La gente está enojada con estas cosas. Todos los días un piquete. Todos los días un piquete. Y de ahí la policía mira y Berni está en su casa tranquilo pensando en su futuro político. Vamos a hacer una pequeña tanda y seguimos. Tenemos mucho más por delante, así que no se vayan. Y estamos obviamente pendientes de lo que pasa en estas horas. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!